Conversaciones que Odebrecht mantiene con el Fondo Canadiense Brookfield y la estatal china CNPC para venderles el 55% de su participación en el paralizado proyecto gasoducto surperuano sigue adelante. El Fondo Canadiense Brookfield es quien también compró el 57% de las acciones de rutas de Lima, acciones que comparte con la misma Odebrecht y Sigma. Ante esto el primer ministro Fernando Zavala dejó en claro que la empresa brasileña, cuestionada por su puesto pago de coimas a funcionarios peruanos, no se beneficiará más con sus ventas. Nosotros cuidando el debido proceso no vamos a permitir que Odebrecht se beneficie de cualquier venta de sus posiciones en el Perú y nosotros estamos justamente para preocuparnos de defender los intereses del Estado y de los ciudadanos. Ante la coincidente aparición del Fondo Canadiense Brookfield en los planes de venta de Odebrecht, un sector de la prensa llegó a especular que podría existir una relación entre ambas. Sin embargo fue el mismo premier quien se pronunció al respecto. Por el tema de Brookfield y Odebrecht no tenemos conocimiento que sean empresas relacionadas, de la información que nosotros tenemos y es pública. Brookfield es un fondo de inversión de Canadá. Lo que sí existe es, Brookfield ha comprado algunos activos de Odebrecht, entendemos también en otros países, pero no vemos ninguna relación. Cabe indicar que el ministro de Economía Alfredo Thorne indicó que si Odebrecht vende su participación en el gasoducto surperuano, este dinero será depositado en un fideicomiso, por si en un futuro ese dinero pueda servir para algún tipo de indemnización al Estado peruano.